¿Te has preguntado alguna vez qué puede hacer Jesús ante tu dolor y el sufrimiento humano? Vamos a ver tres movimientos compasivos de Él en el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta al sufrimiento humano desde la Sagrada Escritura? Podremos sintetizarlo en el amor escandaloso de Dios hacia nosotros. Veamos el Antiguo Testamento. El pasaje de Isaías en el capítulo 63, versículo 9 nos dice, Él en persona los salvó, por su amor y su compasión los rescató. Detrás de este pasaje encontramos en hebreo una expresión que es muy profunda, porque nos habla precisamente de la maternidad. Una palabra que nos puede sonar quizá rara, y es la palabra rajamim, una palabra plural que significa entrañas, que significa ese sentimiento de Dios que nos revela un Dios incluso como madre, un Dios de la maternidad. Pero también hay otro término en singular que es la palabra regem, y se refiere al seno materno, al útero, donde se forma el niño antes del nacimiento. ¿Qué son las entrañas? Son signo de profundidad. Las entrañas se refieren a todo ser humano, es el espacio que existe en la mujer especialmente, para el otro que es diferente. Y eso nos sucede precisamente con Dios, porque es allí en ese lugar donde tienen comienzo los sentimientos más profundos de amor del ser humano, en donde nosotros encontramos el valor de la compasión. Es un amor que tiene una connotación visceral, es un amor que nos habla a nosotros de misericordia. Siguiendo el texto de Isaías, yéndonos un poco más atrás, en el capítulo 49, aparece una expresión quizá de las más llamativas del Antiguo Testamento. Yo creo que ustedes la han escuchado en otros momentos. ¿Acaso una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Aquí nos encontramos con un Dios que es misericordioso, pero también con un Dios que es compasivo. Eso nos está revelando que nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios de ternura. No es un Dios sádico que se complace con tu sufrimiento y que espera el momento en que caes para contar tus pecados y castigarte. Muchas veces nuestra imagen de Dios es una imagen deformada. Hemos crecido con el imaginario de que Dios está siempre expectante de nuestras caídas y de nuestras debilidades. Y nos vamos haciendo como un checklist de nuestros pecados. Y creemos también, erróneamente, que hasta que no nos quitemos ciertos pecados, Dios no nos va a querer más. Pues no es así. Dios te quiere ya como eres. Y Dios te ama profundamente. Pero Dios también espera que tú tomes la decisión más grande que es que te dejes amar por Él. El esfuerzo más grande del ser humano no es quitarse pecados, no es quitarse debilidades. El esfuerzo más grande que tenemos que hacer es dejarnos amar por Dios. Ese sí es un esfuerzo. Es la experiencia profunda del amor, de la relación con Aquel que nos ha dado la vida desde el origen y que se implica con nosotros continuamente. Entonces, es un Dios de bondad. Es un Dios que se acerca a ti gratuitamente y sin reprocharte por tus debilidades. Es un Dios de misericordia que como Padre, y como escuchamos también como Madre, nos está acogiendo con esas entrañas de maternidad. Por eso ya desde el Antiguo Testamento el amor de Dios es escandaloso. Es como incomprensible saber que es un Dios que se está acercando y es un Dios que tiene en cuenta todas nuestras realidades, sobre todo aquellas que más nos han hecho sufrir. Definamos entonces qué es la compasión. Compasión es una sensibilidad especial ante el sufrimiento del otro. Pero esa compasión lleva en sí un compromiso. O sea, es imposible que sientas algo a distancia y no te comprometas con el dolor del otro. ¿Compromiso de qué? De cuidado, de atención, de cercanía. Compasión es la experiencia de una humanidad compartida y que la vemos muy claramente en Jesús en el Evangelio. Jesús comparte su humanidad con nosotros, comparte nuestra humanidad con Él. Y ese amor compasivo es coexperimentar el dolor. O sea, que lo que tú sientes, también yo lo puedo sentir. Y en muchas parábolas del Evangelio encontramos esta experiencia. Pero luego sucede que de la compasión se pasa también a la autocompasión. Y eso quiere decir que te debes comprometer contigo mismo para comprometerte con otra persona. Hoy necesitamos más que nunca un lenguaje autocompasivo. Las personas se lesionan mucho por sus faltas. La gente se suele tratar muy mal por sus errores, por sus debilidades. Hemos caído en sentimientos continuos de culpa. Culpabilidades que traemos desde la infancia. Porque papá o mamá o nuestros cuidadores nos hicieron sentir culpables, inadecuados, que estábamos haciendo todo mal. Por alguna situación en la que nos hayamos visto comprometidos. Por alguna realidad de nuestra adolescencia. Lo que algunas personas llaman pecados de juventud. Creo que siguen siendo nuestras mismas debilidades humanas. A veces nos culpabilizamos por eso continuamente. Nos sentimos malas personas. Comenzamos a vernos inadecuados. Y entonces vamos disminuyendo nuestra autoestima. Y la valía de nosotros mismos se ve por el suelo. Entonces, aquí hay ya una clave de reflexión para todos. Y es importante comprometernos con nosotros mismos con sentimientos de autocompasión. En lugar de ignorar el dolor, es acogerlo amorosamente. En lugar de criticarte tanto, acógete con más compasión hacia ti, hacia tu realidad. Y también podrás hacerlo con las personas que están a tu lado. Y todo esto podríamos englobarlo diciendo que Dios tiene un nombre hermoso. El nombre de Dios es compasión. De esa forma también Él se revela con nosotros. Se revela como ese Dios compasivo. La misericordia se expresa como compasión. Dios es compasivo porque Él es el Emanuel. Es decir, el Dios con nosotros. Y sus entrañas de misericordia lo hacen también con sufrir y con padecerse con todas sus criaturas. O sea, Dios no pasa de largo. La compasión que hoy se revela con mucha urgencia no es un simple sentimiento de alguien que está en desgracia y a quien a veces le hacemos un favor o una ayuda. No. No es simplemente compartir sufrimiento. Sino saber estar con el otro. Y saber estar y sentir incondicionalmente con el otro. Por eso si decimos que el nombre de Dios es compasión, eso quiere decir que estamos hablando de la forma más extrema del amor de Dios y de la caridad. Porque en las situaciones en las que tú no puedes hacer algo por alguien que sufre para cambiarle ese dolor y esa realidad, por lo menos tú sí puedes tener una actitud de simpatía, una actitud de sufrimiento compartido, una actitud de compañía con esa persona. La cumbre de ese sufrimiento la vemos en distintos pasajes de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el profeta Oseas nos habla a nosotros de un Dios que ha experimentado también ese noble dolor de la persona. Oseas está muy tocado porque experimenta la infidelidad, experimenta el rechazo. Pero Dios le hace ver todo completamente distinto. Por eso el profeta dirá, me da un vuelco el corazón y se me conmueven las entrañas, refiriéndose a Dios cuando le habla al ser humano. Esa es la verdadera compasión. Es el movimiento de Dios desde dentro hacia cada persona. No un Dios distante, sino un Dios que se implica contigo. También digamos qué cosas no son compasión. Por ejemplo, no es compasión simple lástima porque alguien está mal. Compasión tampoco puede ser solo debilidad. No es egoísmo de atención. No es un gesto que a veces realizamos para ser vistos. Hay muchas personas que hacen obras de caridad, pero les gusta que todo se publique, que se vea todo lo que están haciendo para demostrar a otros lo buenos seres humanos que son. No es suficiente hacer compasión para mostrarse porque no se trata de vender una imagen. No es dar de lo mucho que se tiene, pues yo tengo bastante, te doy a ti, pobre, miserable, que no tienes nada. Eso tampoco es compasión. Ni es concentrarme en lo que puedo hacer simplemente por mí, de una forma narcisista. La compasión nos lleva a encontrar lo que Jesús nos demuestra en el Evangelio. Sentir con entrañas. Y vamos a poner una palabra más en griego, un poco rara, que tal vez nunca la habremos escuchado, quizás sí. Es un verbo tomado de la medicina, que lo utiliza muy bien el evangelista San Lucas. Esplagnisomai. Palabra rara, ¿verdad? Pero que significa sentir con entrañas. O sea, que a Dios le da como un cólico. Le da un dolor en el estómago muy fuerte. Y no se le pasa hasta que no se te pasa a ti el sufrimiento. Eso le sucede a Dios. Dios sufre por dentro con entrañas reales. De mamá, de ser humano. Y Él se conmueve por ese sufrimiento que también tú atraviesas. Dios no pasa porque sí. Eso le sucede a Jesús con nosotros. Y eso lo toma muy bien San Lucas. Se apropia de esa expresión para explicarnos lo que Dios es capaz de hacer por cada uno. Con las personas que se encuentran en el camino, con los que más tienen dolor, con los que están poseídos por un demonio, con los que tienen una enfermedad, y también con los que han perdido el sentido a sus vidas. Jesús se compadece de corazón con los que son presa del mal, con los que se ven abocados a la muerte. Por eso resucitó a varias personas. Esa es la acción de Jesús. También se compadeció cuando vio a la muchedumbre cansada y agobiada. Eso es decir que Dios sufre con nosotros. Que Dios nos muestra en aquello que tal vez nos hace sufrir, que Él está ahí a nuestro lado. ¿Tú por qué sufres en este momento? ¿Por tus debilidades? ¿Por qué estás esclavizado al alcohol, al sexo, al vicio? ¿Por qué hay algo que tal vez no logras todavía manejar en ti mismo? Pues Dios no está aquí para sumarte más culpas y para hacerte sentir mal. Dios está aquí para recordarte que Él está sufriendo también, de una manera compartida, tu propia debilidad. Y que Él te da la fuerza, tiene la voluntad y también tiene el poder para sacarte de aquello que te lastima. Y con lo cual, de alguna forma, también estás lastimando a las personas que están a tu lado. La compasión más grande es que Jesús se hace hombre. ¿Por qué es la compasión más grande? Porque desde allí nos redime, nos salva. ¿De qué nos salva Dios? ¿De perder sentido a la existencia? ¿De pensar que la muerte y el mal tienen la última palabra? ¿De creer que la injusticia que tuvieron contra mí, el daño que alguien me hizo, las ofensas y el maltrato, ya es todo? Hermanos, hermanas, sí hay algo más allá del sufrimiento humano. El dolor no tiene la última palabra. Y Jesús nos lo demuestra continuamente en la cruz. Así es como Dios demuestra continuamente su amor y su amor que se vuelve misericordia y, por ende, compasión. Eso es un escándalo total en el Nuevo Testamento. Muchos no lo entienden, especialmente aquellos hombres que eran letrados y de gran conocimiento, como lo vemos en distintos pasajes. A ellos les resulta totalmente contradictorio. Esperaban un Dios guerrero, un Dios luchador, un Dios jefe, que viniera con un gran ejército. Pero Jesús se revela desde el comienzo demasiado frágil y vulnerable en el pesebre de Nazaret, expuesto a toda clase de peligros. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero no es un Dios de muerte, no es un Dios que quiera abocarnos a sentir más dolor. Es un Dios real, presente y personal para ti. Un Dios que te contacta en todo aquello que te aqueja en la vida. Por eso, no es lo mismo que tengas compasión por alguien, a que tengas compasión desde las entrañas de Cristo. Aquí todo comienza a cambiar profundamente. Porque ya no vas a sentir algo por alguien que sufre, sino que lo vas a sentir desde el corazón de Dios. Cuando te sitúas en el corazón de Dios, entras en el corazón de Jesús. Desde ahí comienzas a sentir diferente por las personas. ¿Por qué a veces te angustias cuando alguien sufre y te buscas cualquier pretexto y cualquier manera de resolver sus problemas? A veces queremos ser salvadores de otros. Tú no vas a salvar a nadie. No te angusties y deja ese afán obsesivo de querer rescatar a la gente de esos problemas. Déjemosle esa tarea a Dios. Lo que tú puedes hacer es tener la compasión del Señor con el otro que está sufriendo a tu lado. Desde el corazón de Jesús. Jesús movido por compasión visceral. Desde dentro se acerca a la persona que sufre, lo toca, se implica con él, lo levanta, y le dice, como le dijo aquel hombre enfermo, yo quiero que quedas limpio. Vamos a resumir todo esto poniendo tres gestos compasivos de Jesús. Los tres movimientos con los cuales el Señor realiza compasión. Primero, ver. Él no puede pasar de largo. Jesús vio. Vio a la muchedumbre. Vio a la persona enferma. Vio al ser humano con dolor. Vio a alguien llorar. Vio a alguien que no era capaz de expresar lo que tenía por dentro, pero él se daba cuenta. Por eso decimos que es un Dios omnisciente, o sea, que todo lo conoce. Es un Dios que todo lo sabe. Y que descubre incluso nuestros dolores más profundos. Tú sabes aquellas cosas que nunca le cuentas a nadie. Cuando llegas a tu casa, a tu habitación, cierras la puerta y te pones a llorar. Hay muchas cosas que nunca compartes con nadie. Incluso estoy seguro que hay cosas que nunca le has dicho a nadie porque te da vergüenza, porque las sufriste en la infancia o en la adolescencia, y ello te hace doler el corazón. Pues Jesús ve y no pasa del arco. Él sabe ese dolor continuo allí, que te agobia, que continuamente te mortifica. Ese es el primer acto compasivo de Dios. Que él ve, que él se da cuenta y que no es indiferente a nuestros sufrimientos. Segundo, Jesús siente, ya lo hemos dicho, siente con entrañas de madre. Porque después del ver surge el sentir, ya no solamente con el corazón, sino con las vísceras, o sea, que se agitan todos los sentimientos. Vemos en Jesús un hombre profundamente emocional, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué emocional? Porque Jesús sintió rabia. Jesús sintió miedo, sintió hambre, sintió angustia. Todo lo que tú y yo hemos sentido en distintos momentos en la vida. Jesús siente, y siente porque nosotros sentimos y se hace hermano también con nuestro sentir. El sentimiento de Jesús hace que todo aquello se transforme y tenga un valor mayor. Pero las emociones no son un lugar para quedarse. No. Las emociones son un lugar de paso. Se necesita encontrar un lugar protegido, un lugar seguro. Y ese lugar lo encuentras en Jesús, lo encuentras en el Señor. Entonces, lo primero es ver. Segundo, sentir. Y el tercer movimiento compasivo de Jesús es actuar. Él tiene que hacer algo. Él no puede seguir y dejar a la persona de la misma manera. Recuerda el último sufrimiento que tuviste. Si lo viviste de la mano de Dios, te das cuenta que en ti pasó algo distinto. Tú ya no lo ves de la misma forma. Aquello que te ha hecho sufrir tanto, si lo has unido en tu relación con Dios, allí ya ha surgido un milagro. El Señor transforma algo. Él actúa. Después de ver, después de sentir compasión, Él se vuelve compasión. No es posible tener contacto con Dios y seguir siendo las mismas personas. En algo tu vida ya empieza a cambiar. Cuando haces una pequeña oración. Cuando tienes necesidad de Dios. Cuando logras sonreír a pesar de tus sufrimientos y tus malestares. Cuando logras abandonarte en un Dios que también se sintió abandonado. Les voy a dejar un compromiso a todos. Y es que lean aquella poesía de Gabriela Mistral, al Cristo del Calvario. Dice más o menos así. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Y al verte en tu sufrimiento, mis ojos se detienen con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo quejarme de mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo decirte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando alzado en la cruz y solo estás? Ahora no me acuerdo de nada. Dice Gabriela Mistral, tomando este pasaje. El ansia que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. El dolor es una llave. Encuentra qué puede abrir esa llave aquí y ahora en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!